Yo siempre estoy cansado que cuando voy a sacar plata al cajero, la gente hace una fila para demorarse más de 5, 8, 9 minutos al sacar su dinero. Debería haber una solución para que la gente no se demore tanto. ¿Qué les cuesta sacar su plata en menos de 5 minutos?